Los científicos no han podido establecer en qué lugar del planeta está el paraíso de Adán y Eva. Sin embargo, un grupo panameño alega que ellos sí lo descubrieron. La disyuntiva era si lo conservaban como un secreto o lo compartían con el resto. Para fortuna nuestra, algunas familias ya decidieron adquirir un lote de este paraíso que está tan cerca de la ciudad que usted puede decidir vivir aquí o visitarlo los 52 fines de semana del año. Les presento los avances de Linda Vista Paradise. Linda Vista Paradise pasa de ser un proyecto en planos a ser una obra en ejecución. La casa modelo ya está lista para que al venir aquí, usted no le quede la más mínima duda de que este es el paraíso escondido del Edén. En Linda Vista Paradise todos los días de la semana estarán repletos de diversión, pues cuenta con no una, sino dos áreas sociales, que se convierte en la mejor área social de la zona. Ya que cuenta con casa club, gimnasio, dos ricas piscinas, área de juegos infantiles, área de barbacoa, área de fogata, donde sus familiares o amigos podrán compartir a la luz de la luna momentos inolvidables con la deliciosa brisa de Linda Vista Paradise. Tiene sala de billar y juegos, amplios estacionamientos y acceso a la joya apreciada de este proyecto, su río, para deleitarse junto a familiares y amigos. La brisa fresca de montaña, estar cerca de las playas y comodidades de la era moderna son solo algunos de los beneficios que usted encontrará en Linda Vista Paradise. Yulisa Amador nos describe algunos intangibles, pero muy reales. Se puede decir que aquí es una fuente de energía que renueva la vida. En Linda Vista Paradise el estrés no existe. Aquí le ofrecemos todas las comodidades que usted tiene en la ciudad, solo que le cambiamos el ruido de los carros por el cantar de las aves, el estrés del trabajo por una hamaca donde relajarse, el calor sofocante por una brisa tenue y refrescante que a cualquiera adormece. Lo mejor de Linda Vista Paradise es que usted escoge el grado de comodidad en el que va a vivir, ya que sus cuatro modelos de casa se desborda en el perfecto detalle para que usted y toda su familia no se tenga que preocupar por nada, solo preocuparse por descansar. El modelo acá se ofrece 130 metros cuadrados de construcción con tres recámaras, sala comedor, cocina con finos acabados y un jacuzzi para que las veladas románticas entre vinos y velas nunca hagan falta. ¿Qué les puedo decir del modelo terracota? Tiene 206 metros de construcción y goza de dos recámaras con tina jacuzzi para aquellas parejas jóvenes que empiezan a descollar en los negocios. Sin duda el modelo Orquídea Encantador consta de dos recámaras, ambas con entradas independientes, sala comedor, cocina y terraza. Y el modelo que a todos nos gusta, Guayacán, con 200 metros cuadrados de construcción, con cuatro recámaras, sala comedor, cocina y acceso a la recámara principal independiente. En fin, un sinnúmero de detalles son con los que cuentan nuestros selectos modelos de viviendas. Y eso no es lo único que parece gustarle a todas las personas que vienen aquí a Linda Vista Paradise. Los precios son increíbles y no solo lo digo yo. Así que ¿por qué no escuchamos algunas palabras de personas que ya han adquirido una propiedad aquí, en este privilegiado rincón? Cuando digo un buen lugar, eso encampasa el escenario, que es brillante, la general quietidad de la zona, la potencial quietidad de la zona, me gusta esa idea muy bien, y es orientado a la familia, que es muy importante. Aparte de la hustle y bústle de la ciudad, particularmente la ciudad de Panamá, en los espacios abiertos del país, la paz y la tranquilidad. Perfecto. Escápese de la rutina, llame a los teléfonos que aparecen en pantalla, y venga a descubrir un secreto que muy pocos podrán conocer o compartir. El dulce pasar del río, el trino de las aves y esa caricia tenue de la brisa de montaña, que convergen para darle un futuro prometedor y un sueño reparador. Créame, quizás aquí descubrirá la fuente de la juventud. Ah, y si al comprar su lote en Linda Vista Paradise, dice que lo vio en entorno urbano, participará de una rifa para ganarse un jacuzzi. Solo en Linda Vista Paradise. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!